Y la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa sigue recuperando algunos sectores que han sido abandonados por otras administraciones. Esta vez fue la bocatoma del barrio Los Libertadores. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa y la comunidad recuperaron la bocatoma en el barrio Los Libertadores del municipio de Arauca con el fin que no se inunde este sector en el invierno. La jornada del día de ayer fue una directriz clara de nuestro alcalde Benjamín Socadagüí, donde me solicitó el acompañamiento para efectos de lograr que en la próxima ola invernal todo lo consiguiente al barrio Miramar y parte de Los Libertadores no se inunden. Pues son las aguas lluvias que caen a la madre vieja y pues el no realizar este tipo de actividades generaría este inconveniente. Entonces acudí a la comunidad encabezando las políticas de nuestro señor alcalde, siempre preocupado y encaminado al mejoramiento de la vida de todos los araucanos. El gerente de Serpa manifestó que esta entidad seguirá limpiando las cunetas y realizando reparcheo en algunas vías de la capital araucana. Sí, la idea es demostrarle a la comunidad de qué está hecho en Serpa. En Serpa en estos momentos está hecho de mucha voluntad, de mucho trabajo, somos capaces de muchas cosas. Ustedes por eso han visto que hoy día estamos dedicados al tema de la limpieza de las cunetas, estamos dedicados al tema del reparcheo, porque es la confianza que nos ha brindado nuestro alcalde Benjamín Socadagüí con un contrato interadministrativo en el cual está siendo ejecutado directamente por la empresa, esto generando obviamente mayores dividendos para la misma y prestando el servicio a la comunidad como es la consigna de nuestro señor alcalde. La boca toma en el barrio Los Libertadores tenía muchos años que no se le realizaba ningún tipo de mantenimiento. Hubo una limpieza, la misma presidenta del barrio Los Libertadores en Aloca hace muchísimo tiempo no se hacía. Esperamos y tenemos la convicción de que en esta ola invernal Miramar y Libertadores no van a sufrir por inundaciones como consecuencia de las lluvias que caen a la Madre Vieja. La administración de Serpa está aprovechando el verano para realizar la limpieza de todas las cunetas del municipio de Arauca. Estamos en un proceso de mejoramiento, esa es otra cosa que el señor alcalde en cumplimiento al principio de planeación ha permitido que en Serpa entre en el proceso de limpieza de cunetas antes de que llegue a la ola invernal lo que va a permitir que en esta ola invernal el tema de rebosamiento sea lo más mínimo posible. De igual forma estamos trabajando con las comunidades. También hay que señalar, Carlos, de que el compromiso institucional que tiene el señor alcalde realiza siendo contrato en el cual se va a ver la adquisición de siete bombas que van a mejorar todo el sistema de acueducto alcantarillado. En lo que tiene que ver con el acueducto, con el agua, es el tema que va a haber una mejor presión, vamos a tener una mejor prestación del servicio, va a haber un tema de menor rebosamiento de lo que tiene que ver entre la brigada y Matevenado, que lamentablemente esa comunidad durante muchos años ha vivido el tema de rebosamiento, entonces esta inversión es una inversión muy importante que va a mejorar al 100% todo el tema de acueducto alcantarillado y obviamente va a mejorar la calidad de todos nosotros los araucanos. La nueva administración de Serpa seguirá con las campañas de limpiezas en la capital araucana en la temporada de verano.